Y despejó el peligro, atención que está corriendo, está corriendo el futbolista Jair Abonía, ganó línea de fondo, va a sacar el remate, impecable queda el rebote, cabal para definir al marco, tuya rueda al aire, gol de Real, Real Cundinamarca, de la mano del gran, de la mano del gran, John Cabal, el que te pone a cobrar, mandaron el balón, impecable, Chacón atajó, quedó el rebote, por eso es que los goleadores cobran, una que le queda y una que manda a guardar, ahora el equipo visitante.